No puede ser que Krek esté muerto, güey Krek, loco, what the fuck, loco No la vas a subir a esta partida, yo creo Todo por hacerle caso a Krek, güey Hola, cracks, mi nombre es Donato Y el día de hoy le hice una broma a Krek Gamer Antronics, mi cómplice, y yo nos unimos Para comportarnos como malas personas Quiero que todo el mundo reviente este video con muchos likes y se suscriban Porque es que yo no hago bromas nunca Y hoy me sobrepasé Bueno, no, porque Antro también se motivó A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok, gente, ya empieza la broma ahora mismo Krek ya llegó con su hermano Le dije que cuando quiera entrar al setup ya está todo prendido Modo, modo malo, modo, modo diablo Está Antronics por ahí también esperando para tirar mierdita Así que vamos a ver si llega Ya tengo mi tablet, voy a tirar mierda, Krek ¿Qué fue, chamo? Hola ¿Activo para grabar? Sí, sí ¿Cómo estás? Bien, loco Con un poquito de sueño, pero Sueño no, hace que activarte, chamo Hay que grabar ¿Cuánta pila traes? Porque ojalá salga rápido esto Tengo 52 Sí, creo que dura ¿Qué dices? ¿Qué? Y bueno, si sale a la primera, sí, sí, no Tenemos un problema La fuera puesta a cargar ¿Qué hiciste que no la pudiste cargar? No, pues no sé Me olvidé y... No, pero sí sale, sí sale La típica Pero bueno, a ver si sale rápido la partida A ver si llega Antro Antro Crick ¿Qué pedo? ¿Listos? ¿Listos? ¿Ojo, bro? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora a ver si, ahora sí salen videos buenos, eh Porque ayer yo creo que... Estuvimos flojos allá, ¿no? Como que estuvo medio flojito A veces pasa, a veces pasa Pero creo que ayer se anotó un poquito más Sí, mira, es que te iba a decir Esa silla es la que usa Antro ¿Para que te pongas a este lado? Sí, pues Sí, Sauri Crick Es que como tiene aquí para apoyarse, hermano Derecho de antigüedad, bro Es correcto Pero visita más México Y te vas a ganar esta silla después Dale, dale, no pasa nada No pasa nada Mira, aquí la pregunta es Estoy aquí bien verga y no traigo mi iPad ¿Dónde es concentrado yo también, eh? Vaya, me voy a buscar el iPad Más tarde ¿Loco, y qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar una partida Trío con tres cuadras A ver si cree que sea para duro Porque como lo hago en PC Sale rapidísimo Traigo mi iPad al 100% Ah, bien, excelente Así tiene que ser, papá Cargadita hasta el fondo No, sí Ojalá que salga bien el video Porque no he jugado en iPad hace mucho Loco A ver Tranquilo Yo ya me había imaginado, pues Dije, no Pues para este video Lo acarriamos full Pero no hay pedo, querido Mira Estás conmigo Y estás con Donato Loco ¿Puedo agarrar estos? Sí, loco Es que se me quedaron mis AirPods ahí en la casa Está bien, igual eso sí Yo también necesito unos No tienen otros No, no tienen otros AirPods No, AirPods no Pero sí es el iPad Pro, maestro Que no tiene huecos No tienen otro por si acaso Es que el pedo Es que este sí trae el El conector este Pero el iPad Pro ya no trae Este, este huyito Para meterle Este Sí, sí, sí No importa El juego sin audífono No pasa nada Pero le baja el volumen Porque si se escucha el ruido Va a arruinar ahí la grabación Esto se va a poner feo Espítame de nuevo Porque tenía desactivadas las Ah, pensé ¿Tú andas con la skin de Greg? ¿Eh? ¿Soy yo? A mí no me he invitado Ah, la bestia Es que yo vi a un duende Y pensé que eras tú Pero era un troll Quítate ese skin, loco ¿Ya? Sí, sí Así se ve mejor ahora Tranquilo, maestro Ya, ahora sí, ahora sí vamos a darle Dale pues A ver, bueno Prepárense Ahorita va a empezar grabación Va Apenas vas a ponerlo Voy a hacer Apenas, maestro A ver si está configurado bien Bueno Vamos a Clock Tower Entonces déjame ya aquí Digo el OK Cracks ¿A dónde vamos a quedar? Aquí en Clock, loco Loco, no me interrumpas Porque se me va a salir un riñón Cada vez que digo el OK Cracks OK Cracks Ya estamos aquí en una partidita Vean a quién tenemos A Antronics y A Krek el Duende Maestro, hay que ganar, eh De una, mi loco Vamos, vamos, vamos Krek que llegó Desde Ecuador, bro A recortar aquí Desde Ecuador, Krek A ver Ya tengo doble vector, eh Estamos en Clock ¿A dónde te gustaría ir? ¿Para Hangar? ¿O para Factory, loco? A ver, te estoy calando Esta pregunta es nada más para saber ¿Dónde va? ¿Dónde vamos, Krek? Para Vimas Acti A mí me gusta ir en Full Rush Vimas Acti No, vamos a Factory Mejor Vamos, vamos a Factory No, no, vamos a Hangar Mejor ven, vengan ¿Hangar? Sí, mejor Hangar Va, va, va ¿Tienen parades que me regalen una? No ¿Todavía no has conseguido? No, pero ustedes me están robando todo No, qué loco Si Clock Tower es para el pueblo Es buena, eh A ver Ven, Krek Te voy a dar una, güey A ver Yo no tengo maestro, eh Bueno, déjame se la paso a Donato Aguántame Es que Donato no soportea la escuadra por el preciso, bro Déjame se la paso Listo Y, ven, Krek Ven, ven, ven No tengo hielo Pero, ¿te sirve este cargador de escopeta? ¿Cuál? ¿O este Astil Aluno? ¿O este Bipoder? Sí, sí, sí me sirve Va, bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Pero tienes ocho paredes, Donato Pásame unas cuantas Es que justo cuando me pediste paredes no tenía ¿Tienes monedas, Krek? Sí, tengo ¡Hala, bestia! ¿Qué te hace falta? Todo A ver, dale, dale Yo lo compro, yo lo compro ¿Qué te falta, bro? Dime, dime y te lo compro Paredes, paredes, paredes Paredes, ok ¿Algo más? No ¿Solo paredes, ok? Sí, solo paredes Ya con eso la armo Eso, güey Aguante, aguante Bueno, yo Bueno, sí, venga, venga, venga Vale, vamos a esperar Que Donato compre ahí Eh... ¿Qué? Listo ¿Vale? ¿La paredes, crack? Me gasté las 600 en eso Pero no importa Mira, aquí vamos a buscar los tipos estos aquí El drop Y estos deben tener paredes y todo, Krik Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Loco, esa es buena, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? No, ¿no llegaron? El pedo es... Hay que retroceder, yo creo, ¿eh? Porque estos tipos... Tienen lanzaderas Nos van a llegar de una No, tienen MG60 con 3 chips y todos los poderes, yo creo A ver, voy a intentar... No, 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 Krik Aguanta, aguanta No, no, no No te regales No te regales, no te regales Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no Aguanta Que la partida va iniciando, maestro O sea, cuidado, ya va, ya va Sí podemos matar a uno Pero cuidado, Krik Cuidado, loco Cuidado que sí No, no No, no Krik Vamos, vamos Le diste un rojo, le diste un rojo Vamos, vamos, para atrás Te salvamos, te salvamos, te salvamos Loco, pero bestia Es que te dije, Krik No, loco, le había dado todo rojo a ese compa No sé por qué no se murió ¿Y por qué no pusiste paredes? No tenía Sí, es cierto No me quisiste dar No, no, no Es que era una inversión Gasté las monedas Para matar a los tipos Y quitarle las 20 paredes que tenía Te reviví con los poderes, eh ¿Están reviviendo gente en el corazón? Está bien, pero vamos al arsenal, ¿no? ¿O quieren ir a abrir? No, es un arsenal, papá Vamos al corazón, mejor Vamos al corazón No, pues sí No tenemos nada Como que el corazón maestro es un suicida Loco, parece que eres nuevo jugándolo Loco, ¿quién está aquí? Hay gente al frente Matamos, vamos a matar a estos locos, eh No saben que estamos aquí Uy, tengo gente Me voy ¿Buenísima? ¡A la bestia! ¿Cómo lo desintegré? Bueno, donato Murieron ¿Al frente? ¿Cuántos más hay? No sé cuántos son, pero cuidado Múbranse Cuidado, cuidado No sé cómo me dan, loco Muevete, querido Me he puesto cubierto, pero no ¿Bajé a uno yo? Bien ¿Bajé a uno? Igual Avanzo, loco ¿Vas a avanzar? Sí, 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 lo tiré Están locos los dos, eh Cada uno está peor que otro Yo voy a lutear a ver si no me matan aquí, maestros Mira, ahí hay uno, ahí hay uno ¿Dónde, Krek? Bien Uy, un chaleco nivel 4 Uy, loco Me estoy chetando mucho, eh Hermano, hermano, hermano Pero no le gasté nada Para los compas ¿Puedes algo para los chamos? ¡Loco! No, yo llegué primero, Krek Pero, Krek, ¿cómo? ¿Cómo que llegaste primero si yo compré esa vaina? ¡Ugo! Hay gente Por acá, por acá hay mucha gente Dale, dale Ven, 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 ven Vamos acá, atrás de Donato Creek Vamos a supportear Vamos, vengan, 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 vengan Con cuidado, pero con cuidado ¡Hala! Son como 300 aquí ¡Son 500 rubios! Me meto, me la juego, me la juego Me la juego ¡Ah! Me encerré ¿De uno? Buena ¿Por qué tengo uno? Lo que estoy haciendo Salgo ¡Conmigo, conmigo! ¡Antra, conmigo! ¡Tira otro! ¡Tira uno yo! No, no puede ser Te bajaron a tu Tranqui, tranqui, tranqui No, ven, ven, vengan a tu Aquí hay varios tirados Krek, ayuda Krek, vengan a tu Voy, voy El que tenga moned Me puede revivir en la tienda ¡Bajé a otro! ¡Vamos, Krek! Vamos, vamos Nos vamos a esta pared verde No, me bajé por error ¡Krek! ¡Vamos! Vete, loco Krek, loco ¡Vamos, vamos, vamos! Pero las guardias me fueran matado ahí, loco Te salgo, Antro ¡Salve, me salve, no hay muchachos! No, es que apenas le estoy agarrando, loco Andro frío, no he jugado Fue por ti, chamo Tienes espacio ¡Ay, ay, ay! Dale, Antro, dale, dale No pasa nada, no pasa nada Tranqui, tranqui, no pasa nada ¡Loco! Dale, no pasa nada ¡No está riendo este hijo de su madre! ¡Krek, ayúdame, Krek! ¡Pero, espérate, tengo mucha gente! ¿Lo bajé? ¡Mátate a ese! ¡Buena! ¡Ese es el perro que me estaba haciendo emoti! ¿Remato? ¡Uy! Espérate que hay mucha gente, loco ¿Remato? ¡Dos para dos! ¡No! ¡Conmigo! ¡Gestias! No puede ser, loco ¿Se está riendo, Don Gato? ¡No puede ser! ¡No puede ser que cree que esté muerto, wey! ¡Qué, loco! ¡What the fuck! No la vas a subir esta partida, ya que ver No, que estoy frío, loco Estoy frío Loco, estás congelado Loco, estás congelado Loco, estás congelado Necesito calentar más Pero ya en la hora Verga, wey En la otra, en la otra ya lo hacemos bien ¿Vamos? ¿Se muerto o qué, loco? Bueno, ya está más torcido A ver, Craig, vea cómo se juega, bro ¡A lo avicio! ¿Le contó? Yo creo que sí, loco Si no sería una maldita, un maldito robo Destruí en el carro Para que no se mueva el hijo Uy, jaja ¿Qué dijo? ¡Uy! ¡Buena, Donato! Buenísima, buenísima Es buena esa, eh Uy, ¿se ocurrió? ¿Se muere solo? ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡Bien, bien! Buena, buena, Craig No, jugamos otra, jugamos otra Pero no me gustó Para esta como que Actívate más, loco Como que Actívate como que Toda tu energía ¿A qué le has dicho, Cris? No, qué pedo Si es que ayer no dormí bien, loco Ando como medio con sueño ¿Por qué no dormiste bien? No sé No podía dormir No, mejor te esperas que he dormido, loco No, pero vamos, dale, vamos a darle Dale, pues Dale, pues Dale, listo, Antronio Loco, Antronio ¿Te fuiste para otro lado? Loco, yo quería Pues no dijo Craig Que es Cluck Tower ¿Y es? ¡Crick! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No me han dicho? Campo abierto, maestro Ahí vamos a caer Campo abierto A abrir mi mapa de tesoro Antro bajó uno Buena, Antro, buena Primerita partida, Cracks, eh ¡Uy! Te bajaron, loco Pues todo por hacerle caso a Craig, güey Es que Es que Pero yo, ¿por qué? Es que eras el líder de la caída No, pero Donato no dijo la intro Es que Sí, o sea Me confundí también Pero Pero era Cluck Siempre es Cluck A ver Voy a hacer la intro Ok, Cracks Ya estamos aquí en una partida Y Antronio está muerto ¿Por qué? Por culpa de Craig ¿What? Son muchos, Craig A ver, a ver Pero cuidado Porque aquí se ve que hay más gente ¿Pero agarraste la medias? Pero así estaba el loco Y eso No, no la agarré Yo no agarré esa porquería Tengo WMP y AK Para que confirmen Para que vi que estás viendo la tabla Venlo que vamos a revivar Antronics No tardes mucho ahí Tampoco hay tanto gusto Sí, Crick Tampoco quieras encontrar ahí un tesoro Donde no hay nada más Y sí, está buscando una aguja Un pájaro Dale, tranquilos Te llegan, te llegan con un cuadro Y te matan ahí, chavo Este, loco Estoy frío, estoy frío Frío con muy bien Ya calenté, ya calenté ¡Uy, me revivieron! Con poderes, maestro Bien, 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 bien Crick, ¿quieres algo? Sí, paredes Loco, pero yo voy aterrizando Dámelo a mí No, va, va ¿Cuántas tienes, Crick? Cero, no tengo nada Cero No tengo nada Loco, y tanto tiempo que lo que ya está ahí No farmaste ninguna pared Yo creo que me merezco yo las paredes, loco No, no, repártenlas Reparte a la mejor Loco, este corazón se apagó, loco Apagado, puta Desde que empezamos, güey Sí, ¿no? ¡Mete ahí enfrente! ¿Dónde, dónde, dónde? Al frente, al frente Lo deja un tiro, este, loco, eh A ver Loco Lo deja un tiro ¿No lo mataste, Crick? No, es que no No estaba un tiro ¿Cómo no va a estar un tiro aquí? Le rompí la cabeza con la laca Ahí está Menos mal, güey Menos mal No sabes cuánto le metí Uno de 190 y uno de 24 Loco ¿Qué te iba a decir? Gente al frente conmigo aquí Voy ¿Tienes pasos? ¿Tienes pasos? Sí, sí Aquí al frente conmigo, estoy diciendo Aquí te debo poquito ¿Qué creen? Buenísimo, Antronics Crick como que llega 30 segundos después de la guerra, loco Crick, pero bájale tantito, bro Acabo de matarlo Y ya me robaste todo el luz, maestro Encima aspiradora, eh Como decía Ya puta, güey, desde que empezamos esta partida No, pero la partida anterior Tuviste más activo que en esta, Crick Reacciona, Crick No sé qué tal Dormiste bien, güey No digo, güey, que durmió como un minuto nada más Loco No sé, loco, no quiero seguir jugando ¿Por qué? No me siento bien ¿Se ve la cabeza? Sí, no, usted está muy... Es que queremos que te pares duro No, no es como que... No es como que regañando o algo, Crick Es como que... Pues yo... Sabemos el potencial que tienes, maestro Eres un duro Pero no sé qué te está pasando 12 kills por video Aquí no lleva ni dos Eso es lo que quiero Que se vea como eres tú jugando O te juegan la cuenta No, aquí me bajó la cuenta Por eso entonces ¿Dónde está el Crick que yo esperaba? Ya, ya, ahorita lo saco Espérate Venga, pero... Pero el Crick ¡Ojo! Oye, 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 oye Gente, gente, gente Me pareció la nada, loco No, no te dejes bajar Ahí vamos No te dejes bajar Aguanta, aguanta, aguanta La llegamos Ahí vamos No, lo he super tocado Lleguen, 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 lleguen Te lo dijimos Aguanta, loco No, pero viene Viene full rush No, no podía ser mucho Ahí ya Lo pierdo, donato ¿Dónde está? Ah, aquí está conmigo Dale Dios mío, loco Bien, bien, bien Cuidado, cuéreme aquí, eh Yo amo tuyo contra el mundo Aquí lo tengo Me estoy curando, aguantame Ok No, no, ahora sí, ya Que somos, somos Duos contra escuadra, loco ¿Por qué? Porque duos Si yo también estoy jugando Yo también estoy haciendo lo posible Lo viste, lo viste De la izquierda, ¿no? Buena Buenísima, chamo Bien Se para duro Agarra su luz Y lo revivo, muchachos Dale, de una Dale, tú puedes crack 1700 Y sí Yo no entiendo por qué Krek no pudo ir Contra ese mono O sea, eso comprometió Un chingo la partida, eh No sé No hay que ser Tenía muchas paredes Loco Está demasiado, bro Pásame la macro, crack Pásame la macro No Simplemente aprende Y observa cómo se juega De verdad esto Mames, wey Pinche campero de mierda Loco Eso quería que aprenda A morir Ya este video no salió, loco Ya me voy Ya no quiero estar aquí No, no salió Ya vi que no salió, Krek Cómo va a salir de eso Está bien Déjame, aguántame Aguántame, aguántame Aguántame, aguántame Déjame Te abro la puerta al menos Y guarda tus cachivaches Y Para que vayas para el hotel, bro Porque ¿Cómo te regresas a Ecuador, bro? Nada más Me puse de mal humor, loco Porque Yo pensé que íbamos No, ahorita grabamos, bro No, ahorita grabamos No, no creo, eh Se puso tenso esto, eh Sí Banda, no nos vayan a afundar No nos vayan a afundar Hay que decirle que broma Antes de que se vaya Voy a llevarme el iPad A ver, con el iPad Para que no sospeche nada Listo, chaval Pues yo pensaba que si te ibas a parar más duro Pero, o sea No pienses que estamos aquí A partir de sentir mal Solo queríamos que Besita activaba, joven Pero está bien Hala, dale No pasa nada, ya Ya me voy, ya me retiro O sea, si quieres quedarte Sí, pero vamos a grabar Antoni y yo Que seguramente Esa era la primera Esta abro aquí la puerta Para que vean Que yo soy buena gente Fin, no te despidas Es loco, aguanta ¿Qué pasó? Una cámara, Chris Es una broma Es una broma, Chris ¿Cómo ha sido una broma? Es una broma ¿Cómo te va a tratar mal? Ven, ven, pasa, pasa No, loco Se pasaron, se pasaron Es una broma, chavo Es una broma, Chris Tranquilo, bro Una bromita Una bromita No hace mal, maestro Bueno, gente Crec cayó Cayó literalmente Obviamente, tú sabes Que no te tratamos así Ayer estábamos súper normales Y de repente Llegamos con el mal humor Y me hizo sentir mal, loco Bueno, bueno, bueno Se viene venganza, eh Se viene venganza, chicos Pero, ¿qué sentiste? Dijiste, pero ¿Por qué me tratas así De repente Donato y Antronics? No, yo pensé que era real Estaba, estaba ya Muy bien Estaba pobrecita, maestro Loco Bueno, gente Suscríbanse A todos los canales Dejen un buen like Y ya ¿Vieron que creen Que le dio un golpe A la puerta del vecino? Ay, chao